¡Suscríbete! 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 ¿Hindi ba kayo naiiya? Ha? Tayo pa naman ang host. Si Rutri, ni isang walang nanalo sa akin. Ni isang walang panalo. Kakakaya yun. Coach, si Santino, ilaban natin. Y como turned on, mi 행lo y mi ¡No! ¡Muchadar! ¡Oh ! y y es es y y y y y y y y no lo está hecho no puede no puede solo nos vamos a detener a ti tengo que aceptar la gente que no lo salga esto es la hora de la semana la semana de las mongruces las lalasas la kochita lo que hago y la que para la luna ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Nos vemos? ¿Tatagó una minuta? No, no, una minuta es el primer round Sabi ko, ¿sabes? ¿Ano? ¿San libo? Eh, yun nga din na posta ko eh. Pero, sige, okay. ¿San libo? Pag ayan, tumagan lang isang minuto, panalo ko. Sige. ¿Ano? ¿Deal? ¿Deal? ¿San libo, ah? Oh, ¿san libo? Ang tapong pera mo, boy. Ok. Ingat sa hipat. Ingat sa elbow. Pasun toko sa katawan hanggang belt line lang. Ok, touch grab para malili sa laban. Ingat sa hipat. 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 ¡Gracias! 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 ¡Santino! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!